Ya está bastante débil, pero está atado, así que no podrá moverse. Haremos esto lo más rápido. Lo haré lo mejor que pueda. La batalla ya ha terminado. Mira eso, los soldados enemigos hicieron salir a... Los fuertes sobreviven, los débiles mueren. Las montañas, por fin atrapé a este grandote. Papá estará muy orgulloso de mí. Esperado. Permita ser débiles, Death. Nunca te... Ahora, antes de decirte la segunda, quisiera hacer algo. ¿Antes? Ya que estamos los dos solos, aprovechemos de conocernos mejor. Impresionante. Tenía planeado lucirme para dejarte encantado con mis habilidades, pero... La encantada terminé siendo yo. Le respondí sin pensar. Aunque sea mi enemiga. ¿Acaso estoy soñando? ¿En serio? ¿No sabes cuánto desearía estar soñando? Tatsumi. Me sorprende que te guste eso. Las habilidades de una teigu sobrepasan la imaginación. Ajá.